Más de 6.000 kilómetros y 6 fronteras de pruebas difíciles de París a Marruecos, cruzando por Mali hasta la meta final. Dakar, así es la superioridad Mitsubishi, ganador del prestigioso Rally París-Dakar por tercer año consecutivo y 18 años haciendo historia en los rallies más importantes del mundo. Tecnología probando las condiciones más adversas, con ella dominas tu rally de todos los días. Superioridad Mitsubishi, nadie te lleva mejor. Superioridad Mitsubishi, nadie te lleva mejor.